Hablar de fotografía es hablar de un tema bastante amplio que cuando vamos comenzando en él nos aterra porque no entendemos por qué hay números, no entendemos por qué hay letras, no entendemos por qué hay fracciones de segundo entonces no te preocupes, yo así comencé. No entendía cómo funcionaba una cosa, es más, ni siquiera entendía qué era apertura, qué era velocidad, qué era ISO, qué era la calidad de la luz, no sabía qué eran los balances de blancos simplemente tenía la pasión, tenía ese enamoramiento o estaba enamorado de mi cámara fotográfica que simplemente decía quiero tomar fotografías bonitas, quiero tomar las mejores fotografías en aquel entonces simplemente pensaba que tenía que ser un fotógrafo profesional para poder tomar esas fotografías con el paso del tiempo me di cuenta que no es precisamente que tengas que ser profesional simplemente tienes que entender qué es lo que estás haciendo y pasar ese miedo que muchas veces tenemos de ir de modo automático a modo manual en nuestra cámara fotográfica y ser los dueños mismos de la fotografía no simplemente permitirle a la cámara fotográfica que decida cuáles son los valores ideales o cuáles son los que cree que son los valores correctos para tomar una de esas fotografías y si eres tú una de esas personas o quieres volver a recordar cuáles son los principios básicos de la fotografía estos videos son precisamente para ti, para ayudarte a entenderla de una manera muy práctica de una manera muy intuitiva que fue así como yo aprendí fotografía en mis inicios y pues bueno ayudarte a ir creciendo en este maravilloso mundo de la fotografía y que al final de estos videos tú entiendas exactamente qué es lo que estés haciendo le pierdas el miedo a tu cámara entiendas que esto es de practicar y es de disfrutarlo y es de gozarlo y es de salir y jugar con tu cámara y disparar y disparar y disparar que es la mejor manera de aprender podrías ver n cantidad de veces estos videos pero si tú no lo estás aplicando en tu cámara va a ser imposible que puedas avanzar seguir desarrollando fotografía seguir desarrollando esto que para muchas personas es un estilo de vida es nuestra manera de vivir y que les puedo asegurar que si tú eres una de esas personas que se quiere dedicar de lleno profesionalmente a esto o simplemente por gusto porque es un hobby muy bonito llevar tu cámara a todos lados y hacer memorias que realmente valgan la pena una de esas que dices es que esta fotografía yo la quiero imprimir esa es la meta cuando comenzamos en la fotografía no simplemente tener fotografías que se van a quedar ahí almacenadas en algún disco externo o en nuestra propia computadora sino que sean recuerdos, que sean memorias las cuales queramos compartir con nuestros seres queridos queramos compartir con el círculo social del cual nos rodeamos y que al final del día digas este retrato vale la pena imprimirlo y colgarlo o regalárselo a mi mamá regalárselo a mi pareja regalárselo a mi mejor amigo a quien tú quieras pero que estés orgulloso de haber logrado esa fotografía y sobre todo saber que tú llevaste el control de principio a fil sobre esa imagen pues bienvenidos a estos videos de fotografía básica para personas que quieren avanzar o que quieren recordar cuáles son los principios básicos en la fotografía hablar de fotografía es hablar de conceptos y esos conceptos son los que tenemos que entender cuándo funcionan y cómo funcionan y esos conceptos son muy simples al menos ya para mí son muy simples y eso es a lo que yo quiero al final de estos videos que tú lo entiendas que lo sepas razonar y que lo sepas aplicar en tu fotografía y esos conceptos son apertura, velocidad e ISO y hablar de estos conceptos es entender cómo van relacionados el uno con el otro porque si le movemos en uno afecta al otro y si le movemos al otro afecta al otro entonces lo importante es entender cuándo vamos a ir moviendo esos valores y así antes de hacer un disparo el disparo final tener ese razonamiento o esa conciencia de lo que estamos haciendo si recordamos un poquito cómo era la fotografía análoga pues la fotografía análoga era a través de un film o del rollo de película como así se le conoce y esos rollos de película ese film tenía cierta cantidad de exposiciones es decir, de disparos había de 12, había de 24 disparos había de 36 disparos y no sabíamos el resultado final hasta que fuéramos al laboratorio de revelado o las personas que hacían sus propios revelados pudieran ver el resultado de haber hecho esa cantidad de disparos o esa cantidad de tomas y eso hacía que el fotógrafo tuviera más conciencia de lo que iba a ser en cada uno de esos disparos lamentablemente la fotografía digital nos viene a quitar esa conciencia y simplemente estamos disparando, disparando, disparando porque podemos tener una memoria de 16 gigabytes de 128 gigabytes y podemos meterle ahí 500 mil disparos más de mil disparos pero hemos perdido esa conciencia de saber qué es lo que estamos haciendo entonces es pensar de una forma en la que el fotógrafo antiguo el fotógrafo que comenzó desarrollando la fotografía análoga o que hacía la fotografía análoga lo hacía pero con las ventajas y con las capacidades que nos dan nuestras cámaras digitales yo les podría asegurar que ahorita la mayoría de ustedes si no es que son todos tienen cámaras superiores a las que yo tuve en mis comienzos podría asegurar que todos ustedes tienen una cámara DSLR que son las cámaras que para entenderlo más fácil son a las que les puedes quitar los lentes y poderlos intercambiar por otros lentes que ahorita voy a llegar a esa parte y estar pudiendo jugar con diferentes ángulos de visión con diferente óptica y poder desarrollar diferentes tipos de fotografía bueno pues mi primer cámara fotográfica no fue así mi cámara fotográfica era la que se le llama point and shoot que es una cámara que tiene un lente fijo que te da un zoom digital y simplemente lo que pude hacer con ella pues lo pude hacer y ya no me daba más la cámara pero aún así aprendí a sacarle la mayor ventaja que tenía esa cámara y gracias a ello pude lograr generar un poco de dinero para llegar al siguiente equipo de fotografía la siguiente cámara que tuve así hasta el día de hoy así es que pues ya dicho eso te puedo garantizar que tú estás como 10 pasos adelante de mí de cuando comencé y eso y eso es eso es muy bueno de lo primero que te quiero hablar es de la óptica o de los lentes esa es una pregunta que me hacen constantemente ¿qué tipo de lentes es el que tengo que comprar? o ¿cuál es el tipo de lentes que necesito para desarrollar cierto tipo de fotografía? si eres una de esas personas que compró su equipo fotográfico en un kit de fotografía lo más seguro es que tengas un lente el más básico es un 18-55 y ese lente 18-55 ese también lo tuve yo hace muchos muchos años y le pude sacar todas sus ventajas que pude pero después entendí que no era el lente ideal para mí así es que te voy a explicar de una manera muy simple cuál sería el lente ideal que tú necesitas los lentes los puedes identificar inmediatamente con los numeritos chiquitos que tienen al frente al frente del lente o en un costado ahí puedes ver los famosos numeritos hay dos tipos de lentes los lentes dinámicos o los lentes que tienen zoom y los lentes primo o los prime lens y esos lentes son de una óptica fija es decir si tienes un lente 50 milímetros es 50 milímetros en cambio puedes tener un 14-28 milímetros que te da ese rango de visión pero antes de llegar a eso te voy a explicar cómo funcionan los famosos rangos de visión en la óptica podemos encontrar cuatro diferentes tipos de lentes que son los angulares estándar telefoto super telefoto los lentes angulares son aquellos que nos van a dar un campo de visión amplio extenso ese tipo de lentes nos sirve para fotografía de paisaje por decir o por fotografía urbana de paisaje urbano y ese es el tipo de lentes que necesitamos para poder abrir la toma en los angulares el lente va de 14 milímetros a 35 milímetros eso significa que el campo de visión lo tenemos amplio lo tenemos ancho el lente nos permite ver todo el paisaje nos permite ver las montañas los árboles nos permite ver todo y esos lentes son los que necesitan los fotógrafos de paisajismo fotografía de arquitectura fotografía que tenemos espacios interiores muy reducidos pero que queremos que se vea amplio esos son los lentes que necesitamos para desarrollar ese tipo de fotografía continuamos con los lentes estándar el lente estándar va de 50 milímetros a 60 milímetros y que vendría siendo un lente estándar si tomamos como referencia el ojo humano estaría en ese rango de visión ¿por qué? porque un lente estándar a partir del lente estándar comienza a respetar la proporción de los objetos de un objeto de una lata de un ser humano de un animal es decir no cambia sus proporciones en forma las manos el rostro las piernas las extremidades se mantienen como los vemos normalmente a través de nuestros propios ojos en cambio lo que es la óptica angular distorsiona comienza a distorsionar el espacio y los objetos entonces si nos acercamos mucho a un gran angular vamos va a parecer que tenemos dedos muy largos o que nuestra cabeza nuestro rostro está muy ancho muy alargado por eso la fotografía angular no es la ideal para fotografía de retrato en este ejemplo que queremos retratar personas respetando sus proporciones de altura respetando sus proporciones de forma los lentes estándar son los ideales para eso después continuamos con los lentes telefoto los lentes telefoto van de 70 milímetros a 200 milímetros y para qué nos sirve un lente telefoto esos son muy indispensables para fotógrafos que hacen fotografía deportiva o fotografía pues ya comienza a ser fotografía silvestre de aves en la cual el lente nos acerca al objetivo nos acerca al objeto y eso nos permite pues no tener que estar tan de cerca que es como si fuéramos a un safari vemos a un león a 70 metros de distancia y queremos sacar nuestro teléfono que normalmente tienen un lente 24 milímetros y el león sale chiquitito sería imposible acercarnos al león lo más cerca posible para tomar una fotografía por qué porque lo más seguro es que vamos a terminar en la panza de león así es que necesitamos un lente que nos acerque al león sin nosotros estar físicamente cerca del objeto en este caso el animal entonces necesitamos un lente telefoto pero ahí vienen los super telefoto que son lentes arriba de 300 milímetros de 300 a 600 milímetros esos lentes tienen un rango de visión que van desde los 12 grados hasta los 8 o 6 grados qué quiere decir lo voy a explicar otra vez nada más para entenderlo muy bien los lentes gran angular por ejemplo un 16 milímetros un 16 milímetros nos da un campo de visión de 180 grados a partir de ahí el campo de visión se va reduciendo es decir si antes podíamos ver todo esto lo que nuestra vista periférica puede ver el lente lo puede interpretar en una imagen en todo este espacio si si vamos subiendo nuestra óptica nuestros milímetros y tenemos un 16 milímetros nos vamos a un 35 milímetros nos vamos a un 50 milímetros nos vamos a un 70 milímetros nos vamos a un 200 milímetros esto es solamente lo que podríamos ver a través de ese tipo de óptica espero estarme explicando si no es muy simple que agarres tus lentes y empieces a ver esos numeritos ahí va a decir 18 55 va a decir o 35 milímetros o va a decir 50 milímetros para que los puedas identificar rápidamente y puedas entender un poquito cuál es el ángulo de visión que te van a dar esos lentes tal vez si a ti te gusta la fotografía de paisaje pues obviamente un telefoto o un super telefoto no va a ser la mejor opción para ti ¿por qué? porque nunca te va a poder dar esa ventaja de poder tener todo el paisaje la montaña los árboles los animalitos nunca te va a permitir hacer eso es por eso que es importante entender qué tipo de fotografía es la que queremos desarrollar va a ser un buen punto de referencia para saber qué tipo de óptica es la que tú necesitas en particular el tipo de óptica en este caso los lentes afectan directamente también en lo que podemos hacer con ellos a través de nuestra cámara fotográfica pero antes de pasar de ellos vamos a terminar de entender qué son los lentes para qué sirven y qué es lo que necesitamos o qué es cuáles son los mejores lentes que necesitamos para el tipo de fotografía que queremos desarrollar muchas veces las personas me preguntan cómo le hago para esos tipos de fotografías donde se ve un desenfoque total en la parte de atrás del objeto de la persona y lo quieren hacer con su óptica y esa óptica no es la idónea para lograr ese efecto y por eso tenemos que entender entonces cuáles son las capacidades de nuestros lentes qué podemos hacer qué tanto podemos hacer o qué no podemos hacer y a partir de ahí pues como les digo ya comenzar a tomar nuestras decisiones de cuál va a ser nuestra siguiente inversión porque eso es algo muy importante en la fotografía hacemos dos cosas o gastamos o invertimos y lo importante aquí es hacer las inversiones que nos van a dar un soporte o que nos van a dar una base sólida a la fotografía que queremos realizar y que el día de mañana no se va a convertir en un gasto en un gasto inútil de algo que simplemente no te servía y que va a terminar empolvándose lo vas a tener que rematar de algo que te costó cinco pesos lo vas a tener que vender en uno cincuenta y la fotografía no se trata de esto la fotografía se trata de hacer inversiones inteligentes hacer inversiones que te van a servir para seguir creciendo y para seguir desarrollando esa fotografía que tú quieres lograr y para eso hay dos tipos de lentes como ya lo había mencionado los lentes dinámicos o los lentes zoom y los lentes primos o los prime lens un lente dinámico es aquel que tiene diferentes variaciones en su zoom o en sus milímetros los más básicos más básicos podría ser un 18-55 que te da un ángulo de visión digamos algo algo amplio y después que puede cerrar un poquito más la imagen para tener ese ese enfoque más estándar por así decirlo y los lentes primos los lentes primos son para mí son la mejor opción que puedes tomar como fotógrafo porque son los puedes encontrar en sus dos versiones su versión cara y su versión barata pero los dos prácticamente funcionan igual la gran diferencia entre un caro y un barato es en la calidad de material que utilizan para hacer uno y para hacer otro la óptica es prácticamente lo mismo si hay ciertas variaciones en su apertura por ejemplo es mínimo es mínimo un lente caro 1.4 es prácticamente lo mismo que su versión barata de 1.8 de apertura pero como te digo eso si vas comenzando y no tienes la capacidad de invertir una inversión importante hay opciones hay opciones que puedes considerar en el mercado hay lentes de segunda mano de segundo uso que hasta el día de hoy nunca me he topado con un lente que esté verdaderamente dañado que por algo lo estén malbaratando no casi todos los lentes están bien bien cuidados y son opciones que puedes tener para hacerte para seguir creciendo en cuanto a lentes en cuanto a óptica y mi sugerencia mi sugerencia personal es que pienses en los lentes primos o en los prime lens toda mi óptica está basada en lentes primos simplemente tengo un lente zoom que es un lente 14-24 gran angular pero eso lo utilizo en ocasiones muy muy mucho muy específicas simplemente lo tengo para estar cubierto en el tipo de fotografía que a veces necesito desarrollar pero mis lentes mis lentes básicos son lentes prime lens así es que y eso es porque desarrollo fotografía de retrato no necesito más no voy a ir a retratar al oso polar en alaska no voy a ir a retratar a tom brady en los bucaneros de tampa bay así es que el tipo de fotografía que hago es lo que me dicta al tipo de óptica que tengo ahora hablemos de la calidad de la luz la calidad de la luz es algo muy importante en nuestra fotografía sobre todo si no utilizamos luz artificial en este caso conocido como flash que nos ayude a llenar todo ese vacío de mala calidad metiéndole o subiendo esa calidad de la luz para que nuestra cámara tenga mejores tenga más información que generar y que pueda desarrollar una mejor calidad en la imagen la calidad de la luz se mide en obviamente en cuánta cantidad de la luz tenemos si estamos en un exterior obviamente si comenzamos el día a las 6 de la mañana hacer fotografía a las 6 de la mañana pues obviamente la calidad de la luz apenas está comenzando a darse las condiciones o las las condiciones del día pues no se prestan para tener una calidad de luz adecuada ya cuando va saliendo el sol estoy hablando de fotografía en exterior cuando va saliendo el sol ya son las 8 10 11 de la mañana pues obviamente tenemos una calidad óptima porque no tenemos un excedente de luz no tenemos excesos de luz y podemos hacer una fotografía mucho más simple mucho más fácil de lograr ya cuando llega el mediodía pues bueno la cantidad de luz ha crecido exponencialmente y tenemos que hacer ciertas variaciones en nuestra cámara en nuestro equipo fotográfico para poder tener una mejor exposición en nuestro en nuestras imágenes y nuevamente cuando va bajando la luz cuando se va metiendo el sol la calidad de la luz vuelve a ser pobre o vuelve a ser mala y por lo tanto pues obviamente tenemos que volver a reajustar nuestros valores en la cámara para poder lograr las imágenes eso es más o menos lo que viene siendo la calidad de la luz en interiores también la calidad de la luz normalmente es mala porque los focos bueno depende mucho los watts que tenga el foco o la luz ambiental que haya dentro de donde nos encontremos y es lo mismo a lo mejor durante el día entra mucha luz natural por las ventanas y tenemos una calidad de luz decente pero por la mañana muy de mañana o ya muy de noche o ya cayendo la noche pues obviamente esa calidad calidad de la luz se ve reducida considerablemente independientemente de que tengamos focos prendidos no es lo mismo lo que vemos a través de nuestros ojos que lo que la cámara ve a través de lente y lo que puede generar a través del sensor entonces hay que entender eso la calidad de la luz en la fotografía es fundamental para poder lograr el tipo de fotografía que queremos muy bien es tiempo de hablar de la apertura la apertura es literalmente el hoyo que se hace a través de nuestros lentes el cual permite que la luz entre a través de ese hoyo y que llegue a nuestro cuerpo de la cámara que llegue directamente al sensor entre más grande abre ese hoyo o ese hueco pues es más la cantidad de la luz que va a pasar a través de eso y entre más pequeño es ese espacio entre más pequeño es el orificio donde pasa la luz pues obviamente menor la cantidad de luz que va a pasar a través de nuestro lente para tener un ejemplo más claro imaginemos que estamos en un campo cubierto de nieve a las 12 del mediodía la nieve es blanca 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 lo cual refleja los rayos del sol refleja en la nieve que es blanca y nos pega directamente en los ojos lo que va a ser nuestra pupila es que se va a cerrar se va a hacerlo más chiquita y nosotros inconscientemente vamos a cerrar nuestros ojos ¿para qué? para poder de alguna manera equilibrar la cantidad de la luz que pasa a través de ellos porque tenemos mucha luz es mucha la información que está llegando a nuestros ojos si no necesitamos tanta información porque nos está cegando entonces eso es como funciona la óptica la óptica entre mayor abre más cantidad de la luz va a pasar a través de tu lente y va a llegar directamente al sensor ejemplo opuesto estamos a medianoche no hay luna no hay nada simplemente es medianoche en medio de un bosque lo que necesitamos hacer es abrir bien los ojos para tratar de darle la mayor cantidad de información posible a nuestros ojos la mayor cantidad de luz de donde se pueda necesitamos que llegue a nuestros ojos que llegue a nuestra pupila y la pupila se va a hacer más grande ¿por qué? porque necesita captar la mayor cantidad de luz para saber qué hay a nuestro alrededor eso es también lo que hace el lente el lente cierra para permitir que la luz no entre si es que así lo decidimos o simplemente no necesitamos tanta luz no necesitamos que el lente esté totalmente abierto para que entre esa cantidad de la luz la apertura afecta directamente la profundidad de campo ¿y qué es la famosa profundidad de campo? si tú eres una de esas personas que le encantan las fotografías en desenfoque esa es la profundidad de campo o el desenfoque o el buque como lo puedes conocer en fotografía la apertura siempre la vas a distinguir en tu cámara con una F que es de distancia focal entre menor sea el número mayor cantidad de luz vas a tener entre mayor sea el número menor cantidad de luz vas a tener entre menor sea el número más desenfoque vas a tener entre mayor sea el número menor desenfoque vas a tener pareciera que estoy en un trabalenguas o que es el mundo al revés porque el menor es más y el más es menos pero así funciona en la fotografía entre menor es el número más luz y más desenfoque entre mayor es el número menor luz y menos desenfoque eso eso no sirve pues obviamente para el tipo de fotografía que queremos desarrollar tal vez no necesitamos tener el desenfoque detrás queremos que todo salga perfectamente enfocado entonces tenemos que pensar en aperturas superiores al 5.6 al 8 al 22 de apertura eso es dependiendo del tipo de fotografía o del efecto óptico visual que queremos darle a nuestras fotografías una vez que ya entendimos cómo funciona y para qué nos sirve la apertura pasemos al siguiente concepto que es la velocidad es el tiempo que se mantiene la cortinilla abierta de nuestra cámara y que permite que la luz pase a través de ella para llegar directamente al sensor nuestras cámaras tienen por dentro una lo que llaman la cortinilla la cual abre y cierra dependiendo la cantidad de tiempo de exposición que le digamos a nuestra cámara que tiene que quedar abierto entre más tiempo le demos a nuestra cortinilla que quede abierta va a ser la cantidad de tiempo que la luz va a pasar a través de nuestro lente para llegar al sensor en diferentes tipos de situaciones es cuando tenemos que decidir cuánto tiempo le tenemos que permitir a la cortinilla que se mantenga abierta por ejemplo si queremos lograr que la imagen quede totalmente congelada pues tenemos que utilizar velocidades superiores a los 500 de velocidad la velocidad se mide por fracciones de segundo entonces siempre la vamos a identificar con un 1 guión el número al cual vamos a estar nosotros diciendo que queremos disparar por ejemplo si tenemos 1 sobre 25 1 sobre 50 1 sobre 100 1 sobre 250 1 sobre 500 de velocidad estamos hablando de fracciones de segundo y si queremos lograr una imagen totalmente congelada una gota de agua un niño corriendo un perro corriendo tenemos que utilizar velocidades superiores a los 500 de velocidad de 1 sobre 500 de velocidad una cámara estándar te puede llegar hasta 4000 de velocidad y esas velocidades son las que necesitamos para lograr que la imagen quede totalmente congelada cuando la luz como le repetía en el concepto de calidad de la luz si la luz es mala entonces tenemos que decir a nuestra cámara que empieza a disparar más lento es decir bajar nuestra velocidad a fracciones de segundo de 1 sobre 25 1 sobre 15 para de esta forma permitirle a la cortinilla que quede más tiempo abierta logrando que mayor cantidad de luz entre y eso se convierta en información que necesita la cámara para procesar y convertirla en una imagen es por eso que es importante entender cuando vamos a utilizar velocidades superiores arriba de los 500 o inferiores arriba del 15 arriba abajo perdón abajo del 15 de velocidad abajo del 25 de velocidad incluso si queremos hacer fotografía nocturna tenemos que utilizar velocidades que se quede abierto hasta 15 segundos hay cámaras que permiten que la cortinilla quede abierta hasta minutos para poder lograr que esa información se convierta que esa luz se convierta en información un ejemplo muy claro es la fotografía donde se ve las estrellas donde se ve el movimiento de las estrellas sobre todo en los lugares que tienen que tienen esa ventaja de tener cielos muy estrellados pues permitimos que nuestra cámara obviamente bien montada en un tripié quede abierta cierta cantidad de minutos o cierta cantidad de segundos y pueda captar toda esa información que hay en el ambiente o que hay en el firmamento y lo convierte en una imagen y recuerden entre menor velocidad necesitamos tener más estabilidad en nuestra cámara entre menos velocidad nuestro pulso aunque creamos que casi no nos movemos va a afectar en el resultado de nuestra fotografía en la respiración el movimiento normal que tenemos en los músculos eso hace que haya una inestabilidad en la imagen que se vea borrosa si tenemos velocidades superiores a los 250 de velocidad pues bueno ya no hay tanto problema no necesitamos necesariamente un tripié o tener nuestra cámara estable en algún en algún tipo de superficie firme por eso la fotografía nocturna es prácticamente básico que tengas que tener un apoyo extra como un tripié para que la cámara se quede totalmente sin moverse durante el tiempo que tú le indiques que quede abierta la cortinilla la velocidad es eso la velocidad es el tiempo que tarda en abrir y cerrar la cortinilla y que eso nos permite el paso de la luz que va directamente al sensor y que el sensor lo va a convertir en una imagen es por eso que en la fotografía nocturna o donde hay mala calidad de la luz necesitamos darle mayor tiempo de exposición a nuestra cámara porque no es no no funciona como nuestros ojos nuestros ojos son perfectos nuestros ojos pueden leer las altas luces las sombras y las medias luces de una manera automática y podemos ver prácticamente todo el ojo se acostumbra a esos balances o a esos desniveles de luz y de sombra y logra hacer un enfoque perfecto a pesar de que haya poca o mucha cantidad de la luz la cámara fotográfica no la cámara fotográfica tiene que decidir que a qué darle prioridad a la luz o a la sombra por eso es muy difícil hacer una fotografía perfectamente expuesta si la persona está en la sombra por ejemplo abajo de un árbol y el día es muy soleado la cámara tiene que decidir si expone perfectamente a la persona o al espacio que está más iluminado es por eso que es imposible lograrlo si no tenemos una fuente de iluminación externa como un flash que nos permita compensar esa falta de luz en la persona o en el objeto que está en la sombra pero eso ya es otro tema aquí el tema es entender eso la velocidad nos permite o le permite a la cortinilla abrir y cerrar dependiendo la cantidad de la luz que tengamos en nuestro entorno y es así como llegamos a nuestro tercer concepto que es el ISO ¿qué es el ISO? ¿para qué nos sirve el famoso ISO? para entender el ISO de una manera muy simple es la calidad del pixel entre menor ISO mayor calidad del pixel vas a tener entre mayor ISO menor calidad del pixel vas a tener son las famosas imágenes pixeleadas o el famoso ruido entre mayor es el ISO mayor ruido vas a tener en la fotografía y entre menor es el ISO mayor calidad en el pixel vas a tener las cámaras tienen dependiendo el tipo de cámara que tengas tienen valores mínimos y valores máximos entre menor el ISO es la sensibilidad de la luz es menos y entre mayor es el ISO la sensibilidad de la luz es más es decir si subimos el ISO a pesar de que perdemos calidad ganamos luminosidad pero cuando tenemos que aumentar o cuando tenemos que disminuir el ISO y volvemos otra vez al concepto de la calidad de la luz si tenemos una calidad de la luz perfecta donde está todo perfectamente iluminado en un día soleado inclusive en un día semi nublado pero que la luz pero que la calidad de la luz es buena mantenemos nuestros rangos de ISO bajos ¿por qué? porque no queremos sacrificar la calidad de nuestro ISO queremos mantenerlo lo más fino posible en la medida en la que vayamos perdiendo esa calidad de la luz podemos jugar con nuestro ISO ahora mucha gente le tiene miedo al ISO creemos que si subimos un poco el ISO se va a volver nuestra fotografía casi irreconocible y eso es una mentira los equipos actuales los equipos modernos manejan todavía una calidad del pixel mucho muy buena aún con ISO superiores podemos utilizar ISOs de 800 de 1600 ISO 4000 o inclusive mucho más que un ISO 4000 y la calidad del pixel todavía se va a ver muy buena el ISO subir el ISO nos ayuda sobre todo en fotografías de interior donde la luz no es buena o simplemente no hay luz simplemente está entrando algo un poco de luz natural a través de alguna ventana a través de alguna puerta y que aún así podemos lograr efectos muy bonitos muy naturales es ahí donde podemos aumentar un poco el ISO o un mucho dependiendo cuál es la confianza que tú le tengas a tu cámara a tu equipo fotográfico y un ISO obviamente como les digo menor es porque tenemos una calidad de la luz constante que sabemos que no nos va a fallar la luz y por lo tanto no tenemos por qué sacrificar la calidad de nuestro ISO y una vez teniendo estos tres conceptos apertura velocidad e ISO es momento de jugar con ellos lo importante como te dije en un principio es que aprendas disfrutar la fotografía que aprendas a entender a tu cámara que sepas interpretar todas esas ventajas que te puede dar tu cámara o esas desventajas entenderla y ayudarle a tu cámara y a partir de ahí convertirte en el amo y señor de cada una de tus fotografías pongamos un ejemplo si queremos hacer una fotografía nocturna cuáles van a ser tus primeros valores que le vas a poner a tu cámara pensemos un poquito ya pensaste muy bien cuáles son las cosas que hay que considerar muy bien si tenemos tripié o la vamos a tomar a pulso y eso nos va a ayudar a definir cuáles van a ser nuestros primeros valores muy bien queremos que la fotografía quede perfectamente expuesta no necesitamos que tengamos ese desenfoque que queremos cierto muy bien entonces para hacer eso vamos a utilizar aperturas superiores a 5.6 de apertura pongámosle que vamos a tener una apertura de 8 de apertura muy bien bien ya tenemos nuestra cámara ya tenemos nuestra cámara a 8 de apertura ahora qué velocidad vamos a utilizar para poder lograr esa fotografía que queremos has visto estas imágenes donde se ven las luces pasando y queda una estela de luz o unos rayos de luz pues bueno ese tipo de fotografía se hace con exposición prolongado o con exposición larga así es que vamos a utilizar valores de velocidad abajo del 10 de velocidad de 1 sobre 10 en este caso pongamos que vamos a utilizar 1 sobre 4 de velocidad si queremos lograr esos efectos de la luz de los coches de los camiones pasando y queremos que salga una fotografía muy bonita así es que tenemos un 8 de apertura tenemos un 1 sobre 4 de velocidad y ahora es momento de decidir el ISO una vez que hagamos nuestra primera prueba teniendo un valor a lo mejor de ISO 200 vamos a poder definir cuáles son los valores que tenemos que modificar tal vez nos falta un poquito de luminosidad todavía podemos subirle un poquito más al ISO tal vez llegara un ISO 400 hacemos una segunda toma y ya vemos si quedó o no quedó si no quedó y ya no queremos sacrificar más la calidad de nuestra imagen entonces es momento de jugar con nuestra velocidad nuevamente le bajamos un poco a nuestra velocidad para poder lograr que la cortinilla quede más tiempo abierta que pueda leer la mayor cantidad de la luz y poder estar logrando esa imagen que queremos si te das cuenta podemos solucionar la imagen de diferentes formas con la apertura con la velocidad y con el ISO es dependiendo de las habilidades que tú vayas creando como fotógrafo que tú vayas desarrollando y es esa confianza que tú vas a tener al momento de tener que decidir cuáles son los valores ideales que tú necesitas ahora hagamos otro ejemplo ya no es de noche es de día y hay mucha luz y tienes un lente 50 milímetros un lente 50 milímetros nos va a permitir tener ese famoso desenfoque al objeto o a la persona ¿sí? muy bien ahora son las 12 del mediodía tenemos el sol justo encima de nosotros o de un lado dependiendo la hora del día que quieras el punto es que la persona está perfectamente iluminada muy bien ¿cuáles van a ser nuestros valores para lograr ese desenfoque que queremos? ¿pensaste? muy bien vamos a ir decidiendo cuáles van a ser nuestros valores para lograr esa imagen lo primero que vamos a descartar es el ISO ¿por qué? porque tenemos muy buena calidad de la luz así es que vamos a dejar el ISO lo más bajo posible ahora queremos el desenfoque el famoso desenfoque la profundidad de campo y nuestro lente nuestra óptica nos da 1.8 de apertura lo que significa que abre el lente lo más que se puede eso provoca que la luz que la mayor cantidad de luz entre directamente al sensor y está logrando tener ese famoso desenfoque esa profundidad de campo así es que tenemos nuestro ISO bajo y tenemos nuestra apertura lo más abierta posible si hacemos la primera toma tomando como en cuenta una velocidad de 1 sobre 25 hacemos nuestra primera toma y posiblemente vamos a tener todavía mucha luz nuestra imagen se va a ver blanca muy blanca entonces ¿qué tenemos que ajustar? el ISO la apertura o la velocidad así es la velocidad ¿por qué? porque vamos a hacer que nuestra cortinilla abra y cierre más rápido evitando que más luz entre y vaya a parar a el sensor de la cámara ¿para qué? para seguir logrando esa profundidad de campo entre la persona y el escenario o el paisaje así es que vamos a subir nuestra velocidad tal vez hasta 1500 de velocidad tal vez hasta superior a eso y con eso vamos a evitar que la luz entre de una manera más directa y vamos a lograr el desenfoque vamos a lograr mantener nuestra calidad en nuestro pixel y vamos a lograr ese efecto que tanto queríamos en nuestra fotografía podríamos seguir hablando de ejemplos y de ejemplos y de ejemplos para hacer diferentes tipos de fotografía pero lo más importante lo más más importante es que tú practiques que entiendas estos conceptos cómo se relacionan el uno con el otro y que le pierdas el miedo a tu equipo fotográfico que entiendas primero qué tipo de óptica necesitas para desarrollar el tipo de fotografía que quieras desarrollar y a partir de ahí ir tomando las mejores decisiones que te van a ayudar a ti a seguir creciendo no dejar no dejar de utilizar tu cámara en verdad es importante es como cualquier otra profesión si quieres ser el mejor cirujano tienes que estar practicando practicando y practicando suturando si quieres ser el mejor atleta tienes que entrenar todos los días tienes que estar entrenando es lo mismo con la fotografía si no utilizas tu cámara fotográfica va a ser muy difícil mucho muy difícil que puedas seguir desarrollando tu fotografía estos conceptos se aplican en cualquier tipo de cámara DSLR de cualquier marca y son conceptos básicos nunca van a cambiar estos conceptos en la fotografía apertura velocidad ISO lo que viene siendo la calidad de la luz y el balance de blanco pero el balance de blanco lo vamos a hablar en otro video así es que te invito a que sigas experimentando no dejes de experimentar no dejes de enamorarte de la fotografía y te vas a dar cuenta que hay muchas 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 funciones que no conoces aún en tu cámara otra cosa importante antes de despedirme si tienes tu manual léelo si no lo has leído léelo y si ya lo leíste vuélvelo a leer nuestro manual nos indica y nos ayuda a entender cuáles son las funciones básicas de nuestra cámara y también busca en YouTube busca tutoriales hay muchas funciones que no vienen de nuestros manuales pero hay personas que se han dado la tarea de estar experimentando y picándole a su cámara aquí y allá y te puedes encontrar con muy buenos tips para el tipo de cámara y modelo que tú tienes de mi parte espero que estos videos te ayuden a entender de una manera más fácil y simple la fotografía y que ello sea una base que te ayude a tener una base sólida para seguir creciendo con tu cámara con tu equipo de óptica con tus lentes y sigas desarrollando cada día mejores fotografías y sigas y sigas y sigas y sigas y sigas Gracias por ver el video.